Es una persona que ha jugado con mucha gente y que le ha hecho daño a mucha gente y que le sigue haciendo daño a mucha gente. Mucha gente que se creyó ayer, también lo de la fiestecita esa, no, esa fiestecita, les voy a decir una cosa, esta persona ya está rentando su lugar, está rentando su lugar bajita la mano o bajo el agua, lo está rentando para fiestas, lo está rentando para fiestas. Entonces, le vuelvo a decir, quiere pasar siempre sobre la ley, quiere burlar la ley y todo eso, todo eso lo van a dejar avanzar poquito y de mí se acuerdan, si no de repente lo llaman a comparecencia pues ante las autoridades por querer burlarse de ellas. Él no era un evento de él, no era un evento de él ayer, ni estaba festejando nada, ni mucho menos. Estaba viendo el video de Don Domingo, parece ser que tiene mucha razón. A mí ya me lo habían dicho, pero estaba tratando de investigar por otros lados, ya lo investigué. Y Don Domingo, una vez más, dice la verdad. Este cabrón está rentando el lugar para hacer fiestas ilegales, donde se maneja alcohol y muchas cosas más. Pero bueno, eso dejémoselo a los cheris, para que ellos investiguen. No creo que le dure mucho el gusto. El pendejo cree que puede pasar sobre todas las leyes de los Estados Unidos y que puede hacer lo que él le dé su chingada gana, porque tiene milis y milis y milis de dólares, pero esos no te van a alcanzar, cabrón. Pero bueno, en fin, vamos a seguir muy de cerca esto. Les digo, a mí ya me lo habían dicho. Igual que cuando dijo que no había ido a Las Vegas, alguien me dijo a mí que él efectivamente estaba ahí, por eso estaba a su lameculos, pero fue imposible meterlo y se regresó a su casa. Así que cuando el río suena es porque agua lleva. Les digo, yo no di la noticia porque yo realmente no lo vi, pero ya hubo mucha gente que dice que efectivamente ahí estuvo, pero como no lo pudieron meter, se regresó a su casa. Así que, pero bueno, veamos qué está pasando con lo de sus fiestas ilegales, que tarde o temprano la policía le va a caer. ¡Gracias!